Soy Carlos Mario Gómez Ruiz, director del programa de diseño visual de Ucompensar. Nuestro programa se oferta en formación presencial y virtual. En estos momentos nos encontramos en procesos de inscripciones para formación 100% virtual. El programa de diseño visual está articulado por ciclos propedéuticos, es decir, tiene nivel técnico, tecnólogo y profesional. Lo invitamos a que se vincule al mundo del diseño visual para que adquiera competencias, destrezas y habilidades en los cuales ustedes pueden ser personas que hagan aportes creativos y generen contenidos para dar soluciones visuales a situaciones problemáticas de comunicación. Hay un puesto para ti. Ocúpalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!